El congresista Illich López, quien ha renunciado a la bancada de Acción Popular, declara ante la prensa. Escuchemos. Edwin Martínez también renunció a la bancada. ¿Cuál va a ser el próximo destino para ambos congresistas que no pueden formar bancadas y no trabajar como independientes? Miren, los cargos dentro de una bancada o las posiciones dentro de una bancada o grupo parlamentario son eso, son cargos. Nosotros, particularmente yo, soy lo suficientemente capaz para demostrar en cualquier espacio, adelante o atrás, mi posición y sobre todo mis convicciones democráticas en la presentación de propuestas. Entraré a los debates que como parlamentario considere convenientes que serán de beneficio para la población y desde ese espacio seguiré contribuyendo con lo que considero la conquista del Perú por los peruanos debe llegar en algún momento. Congresista, también usted coincide con la posición de la congresista Mari Carmen Alba, que Acción Popular no está siguiendo el camino trazado por el partido, por Belagón de Terry. Y también, ¿qué puede opinar acerca de las últimas renuncias de Silvia Montesa, la congresista Carol Paredes? ¿Y qué estaría pasando en la interna de Acción Popular? ¿Cómo quedaría? Mire, lo que está pasando en la interna es que ha llegado un momento donde la bancada ha podido tomar una decisión de enmienda, como les repito. Y esa decisión de enmienda ha debido de enmarcarse justamente en poner objetivos claros como el del desarrollo económico, alejándonos de todo cuestionamiento. Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a que como no se ha tomado esta actitud de enmienda frente a lo que ya hemos vivido y hemos pasado, es lastimosamente necesario para mí presentar esta renuncia. Congresista, buenas tardes. María Díaz de la revista Justo Medio. El día de ayer el congresista Vergara decía que sentía al contrario a la bancada más unida, más fuerte que nunca. ¿Qué ha pasado desde el día de ayer hasta el día de hoy? ¿Se ha resquebrajado justamente algo? Eso le tiene que preguntar a Vergara, ¿no? Si él siente eso, pregúntenle ahora si siente lo mismo. ¿Usted qué siente? Yo siento un gran y profundo dolor por alejarme de mi bancada, pero es necesario porque, como repito, no voy a renunciar a mi militancia. Congresista, discúlpeme, ¿estas divergencias? Ah, sí. Mencionada hace unos momentos sobre estas renuncias, ¿usted considera que Acción Popular ha sido capturado por un sector encabezado por Darwin Espinosa? Y segunda consulta, ¿dentro de los cinco congresistas renunciantes se podría formar una futura bancada? Muchas gracias. En principio, yo creo que todos los cuestionamientos, cualquier congresista, no solo de Acción Popular, sino de todo el Parlamento y de cualquier bancada, tiene que responder con total claridad y transparencia como lo hemos hecho algunos de nosotros. Respecto a la segunda pregunta, particularmente yo no estoy pensando en formar ningún tipo de bancada, toda vez que, primero, el reglamento menciona que un militante de un partido no puede pertenecer a otra bancada, o dos militantes no pueden pertenecer a distintas bancadas. Es en ese sentido que yo, desde el lugar que me encuentre, voy a seguir trabajando por la agricultura, por la economía, por los micro y pequeños empresarios, y desde esos espacios voy a buscar el debate para conseguir la solución que necesita nuestra población. ¿Congresista, no se pudo superar esta discrepancia dentro de la bancada antes de presentar estas renuncias, se podría decir, masivas de varios integrantes de Acción Popular? Considero que sí se pudo. Bien, son declaraciones del congresista ya renunciante a la bancada de Acción Popular, Illich López, quien ha indicado que siente un profundo dolor por alejarse de la bancada de Acción Popular. Eso tras la designación como vocero de esa bancada de Darwin Espinosa. Ahora, lo que él ha indicado además es que se va a mantener de manera independiente, es decir, ha descartado formar parte de otra bancada en el Parlamento, y esto pues se une justamente a las renuncias tanto de María de Carmen Alba como de Silvia.